Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva transmisión de Norte Play. Estamos con un invitado que nos va a comentar una situación muy particular que tiene que ver con el sector productivo de la provincia, muy importante por cierto, que siempre se habla mucho de la relevancia de un cultivo histórico para el Chaco como es el algodón. Bueno, estamos con el productor Carlos Javarón, productor agropecuario y candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido a Norte. Y bueno, contanos un poco qué es este tema que lo venís hablando ya hace un tiempo, que está generando preocupación en el sector, que tiene que ver con la prórroga de la promoción industrial en otras provincias, para otras provincias, y que bueno, que incluye al sector textil. ¿Por qué esto puede llegar, afecta mejor dicho, a la provincia, al Chaco? Bueno, mirá, el tema de la ley de promoción industrial, primero se votó por un plazo de 25 años. Ese plazo en algunas provincias como Catamarca, La Roja y San Luis ya se cumplió y fue prorrogado por 15 años más y se cumple en los próximos años. Pero en el caso de la provincia de Tierra del Fuego, ese plazo estaría venciendo el 31 de diciembre de este año. Entonces, el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego está negociando con el gobierno nacional la prórroga por 15 años más, o sea, hasta el año 2038. Si analizamos un poco el contexto de cómo ha ido evolucionando la industria textil en el Chaco y vemos desde la aparición de esta ley, la industria textil ha ido desapareciendo del Chaco. En otros momentos, allá por los principios de los 80-90, generaba en el Chaco unos 10.000 puestos de trabajo esta industria. Hoy está generando unos 900 puestos de trabajo. Además, hemos perdido todas las grandes industrias que tenemos en la provincia. Hoy solamente como industria de envergadura tenemos Santala Textil, que ocupa unos 500 trabajadores aproximadamente, un poco más, un poco menos. Pero que es una industria que está trabajando con subsidios de la provincia, sea en energía eléctrica, sea en la parte laboral, pero que está trabajando con subsidios. Entonces, esta ley que ha generado que todas las industrias textiles, cuando cumplieron su obsolescencia tecnológica y tuvieron que reinvertir en tecnología, cuando reinvirtieron, no lo hicieron en la provincia del Chaco, fueron mudando esas inversiones a las provincias promocionadas. A ver, entonces, ¿la promoción de Tierra del Fuego ya está incluida la textil, o ya la tiene incluida en la promoción, digamos, en el régimen? Bien, el capítulo de textiles para Tierra del Fuego vence el 31 de diciembre. En el caso del 2021, para los otros capítulos de las otras promociones industriales, sí fue prorrogado, pero en el capítulo de textiles no fue prorrogado aún y estaría siendo prorrogado si desde el Chaco no es muy... ¿Terminan incluyendo el régimen de la promoción textil en provincias que no tienen producción de este tipo, digamos, no tienen la producción agododera, básicamente? Claro, mira, el Chaco produce aproximadamente el 40% de la materia prima de algodón y solo industrializa el 1,4%. Algunas de estas provincias, como Tierra del Fuego, San Juan, por decirte, algunas producen cero. En el caso de Catamarca, La Rioja, tienen producciones muy pequeñas que no generan un impacto en la producción agodonera del país. Entonces, el problema que esto ha generado y que va a seguir generando es que no vamos a poder industrializar el algodón en el Chaco si estas leyes se siguen prorrogando allí, porque no podemos, nuestras industrias no pueden competir con la desgrabación impositiva que tienen allí. Yo escuchaba estos días pasados, unos días antes de las elecciones provinciales, que el gobernador actual daba un crédito a una familia de emprendedores en la zona de Charata con un proyecto muy ambicioso. Y la verdad es que el crédito puede estar la vocación de industrializar. Para mí, que soy oriundo de Charata, es un orgullo tener una inversión de este tipo en Charata. Pero si hacemos un análisis serio, estas inversiones no son competitivas teniendo en cuenta la desventaja impositiva que tenemos en el Chaco. Entonces, lo que tenemos que hacer y lo que le tenemos que pedir al gobernador que haga en forma urgente es que se reúna con las autoridades nacionales y trate de frenar esta prórroga que se estaría por hacer por decreto de la promoción industrial de esas provincias. ¿Por qué? Porque si no durante los próximos 15 años las inversiones textiles van a estar fuera del radar de la provincia de Chaco. ¿Por qué, con la relevancia que tiene el cultivo del algodón en la provincia, lo que significa para la mano de obra? Bueno, con el tiempo, la caída, usted mismo la señaló con los datos, ¿por qué no se lo protegió más durante todo este tiempo? Bueno, nuestra clase dirigente a partir de los años 83, al regreso de la democracia en adelante, tenía que optar en el momento de negociar la coparticipación federal, tuvo que negociar con otras provincias la cuota de la coparticipación federal, tengamos en cuenta que tenemos la cuarta coparticipación federal más importante del país. Entonces, tuvo que negociar esto y para que las otras provincias le voten esta coparticipación federal, el Chaco tuvo que dejar ir estas promociones industriales. Pero acá está un poco en las decisiones políticas que se toman. ¿Qué se priorizó en ese momento? Se priorizó un Estado rico en recursos y una provincia que a lo largo de 30 años se transformó de extrema pobreza. Hoy vemos los titulares de ustedes que anuncian un nuevo crecimiento en la pobreza del Chaco. Mientras no generemos puestos privados genuinos en la provincia, no vamos a revertir nunca la situación de pobreza. Ha quedado demostrado que el Estado, a pesar de tener muy buenos ingresos fiscales, es un muy mal asignador de recursos, porque en los últimos años ha demostrado que el índice de pobreza solo ha crecido. Entonces, vemos que se ha priorizado al Estado como generador de recursos, pero es muy mal asignador en el momento de la redistribución de esos recursos. Y hemos sacrificado al sector privado como asignador de recursos en beneficio del Estado. Entonces, creo que, yo no reniego de la buena coparticipación, pero creo que tenemos que defender los intereses del Chaco. La ley de promoción industrial fue votada por 25 años y creo que hay que volver a traer los recursos o las inversiones al Chaco. Somos la tercera provincia productora de girasol. ¿Sabés cuánto se industrializa de girasol en el Chaco? No. Cero. La última empresa que lo hacía era Molinos, acá en Puerto Vilenas, y bueno, cerró y nunca más. Entonces, creo yo que si no generamos condiciones legales, impositivas, para que las inversiones vuelvan a la provincia, lamentablemente vamos a estar fuera de todas las ópticas de los inversores en la provincia. Podemos generarles subsidios, pero ¿hasta cuándo vamos a sostener industrias subsidiadas? Si el Estado hoy no se puede sostener, ¿cómo vamos a pretender sostener actividad privada del Estado? Entonces, tenemos que tratar de traer industrias con las cuales tenemos condiciones naturales para tenerlas acá. Imagínate un fardo de algodón que va a Tierra del Fuego para neutralizarse. 3.000 kilómetros de ida, 3.000 kilómetros de vuelta. Lo mismo que pensemos para Caballacatamarca, Caballacroja. O sea, no hay condiciones naturales así para ser. Y todas las promociones industriales en este país, salvo la Tierra del Fuego, que se hizo en su momento para tener inversiones de tipo electrónica, de industrias tecnológicas, si se quiere, a lo largo de los años demostraron que solo son desambuladoras. O sea, que en cuanto le saquen a las promociones, no son industrias que se van a quedar allí. Nuestro país no funcionó esto. En el caso de las industrias que se fueron a Catamarca, a la Rioja y a San Luis, no se fue la industria de autopartes, o la industria metalmecánica, o la industria de maquinaria agrícola. Se fue por la industria, la industria textil. O sea, de una provincia pobre, llevamos a otra provincia pobre. Entonces, yo creo que si vamos a generar inversiones y promociones industriales, tenemos que empezar a generar promociones industriales pensando en el mercado mundial, no solamente en el mercado interno. Entonces, las promociones industriales sirven si vamos a promocionar para venderla al mundo. Si no, si vamos a promocionar solamente para venderla al mercado interno, nos estamos quitando recursos entre una provincia y otra. Carlos, y una consulta más. Este planteo, obviamente, al gobernador para que interceda con el ministro de Economía y candidato presidencial, la situación debe ser, por lo menos de los productores, un planteo similar en Santiago del Estero. ¿Lo están levantando de esta manera? ¿Que están trabajando en conjunto de alguna forma? Mira, la provincia de Santiago del Estero tiene otros proyectos de promoción industrial. Ellos lo están manejando de otra manera. Desconozco exactamente si ellos tenían un sistema de inversiones, de amortización, de inversiones donde el Estado los reintegraba de una forma u otra hasta el 30%, digamos. Otro sistema de subsidio a las inversiones. Pero creo que debemos tener condiciones desde el Estado federal, más allá de que después los estados provinciales quieran tener alguna política en particular. Esta es una legislación que nos condena a la provincia. Entonces, creo yo que va más allá de la provincia. Yo hablo por la provincia del Chaco. Si bien estoy en el sudoeste donde nuestra zona de influencia es Chaco, Santiago, Norte de Santa Fe, como productores agropecuarios, estamos viendo que es necesario a la cadena productiva agropecuaria empezarle a estirar la cadena de valor agregado. Porque si no, nos quedamos en que estamos sacando materias primas. Entonces, empezamos a necesitar aumentar, con la misma superficie agrícola, aumentar las fuentes de trabajo. Y las fuentes de trabajo las vamos a aumentar siempre y cuando estiremos la cadena de valor dentro de la provincia. Y en lo que son las producciones agrícolas de la provincia, ¿cuál es la que tiene algún nivel de industrialización local de relevancia? No te entiendo la pregunta. Más allá de la parte de la producción, lo que se produce, el cultivo, ¿cuál es la que más industrialización tienen dentro de la provincia? No, no, lo que hace a materias primas, digamos, el caso de girasol, tenemos una planta importante, no la tenemos más. En el caso de soja, hay dos o tres plantas pequeñas en la provincia. Por eso, básicamente todos son en la misma situación. Sí, 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 en la misma situación. Más allá de lo que se va directo para afuera, digamos. El aceite que se está produciendo en la provincia se produce a granel, un aceite sin refinación, sin terminación comercial, un aceite de primera extrusión, y las harinas o los pellets que se producen van para consumo local en la ganadería, digamos. Inclusive se está trayendo harinas y pellets de otras provincias, porque lo que producimos no somos autosuficientes. Entonces, creo yo que hay que empezar a generar valor agregado. El otro tema es que si se generase algún tipo de promoción industrial, hay que pensar que las promociones industriales nunca deben ser a más de 100 kilómetros de donde se genera la materia prima. Porque si no terminamos en el mismo problema, desde las provincias del interior, desde las ciudades capitales, renegamos que la industria se va a Buenos Aires. Y desde el interior renegamos que las industrias se viene a resistencia, a gran resistencia. Entonces, donde tenemos una capacidad de industrializar y de generar materias primas, tenemos que ir industrializando siempre en el origen. Si uno ve el desarrollo que ha tenido Brasil a partir de los años 60, Brasil, su conquista del oeste, como lo han llamado ellos, que ha sido toda la conquista del Mato Grosso, uno va y ve poblaciones nuevas, poblaciones que han surgido a partir de los años 70, de los años 80, y son muy pujantes porque están generando valor agregado en origen. No solamente el valor agregado de las materias primas, sino el valor agregado industrial. Uno ve, por ejemplo, en Brasil que tienen que sacar hasta el puerto, a veces tienen hasta 3.000 kilómetros para sacar los granos al puerto. Evidentemente, no están sacando granos, están sacando carne, están sacando lácteos, están sacando valor agregado. Entonces, bueno, creo que es el proceso que tenemos que aprender a desarrollar en la Argentina y en el Chaco. Muy bien, Carlos, bueno, le agradecemos esta visita a Norte y estaremos en contacto para las próximas notas. Gracias.